Bueno señores, ayer Roberto Rosario, presidente, dueño de la Junta Central Electoral, porque él es el dueño de eso ahí, decía que el único temor que él tiene, que le preocupa, es que hay sectores, dice él, que quieran desconocer los resultados de los próximos comicios del 15 de mayo, por inmadurez en el liderazgo político, dice él, cuyo nivel no se corresponde con el grado de democracia y desarrollo económico y social de la República Dominicana. Esa es mi preocupación, dice él. O sea, en primer lugar, el presidente de la Junta está de antemano juzgando y tratando de desacreditar desde ahora cualquier tipo de cuestionamiento, legítimo o no, que puedan tener algunos de las organizaciones que participan en el proceso electoral. Y oigan, oigan esto, eso es de los tiempos de Hitler, el ensayo de Goebbels, si yo comienzo a decir una cosa, desde ahora, bueno, si él comienza a decir que como está diciendo, porque él y el PLD están en la misma onda, la gente del PLD está diciendo que el PRM le quiere restar mérito al proceso, que el PRM quiere boicotear el proceso, que el PRM lo que está es preparándose para justificar su derrota y después venir con argumentos que no se corresponden y ya oigan lo que usted dijo, que su preocupación es que alguien de la gente que participe en las elecciones, después que pasen las elecciones, quiera cuestionar el proceso. Pero hermano, haga su proceso y hágalo limpio, porque si usted hace eso en limpio, bien hecho, usted no tiene por qué estar vendiendo eso, ya si ellos dicen, desde ahora, como están a una sola voz que demuestra la parcialidad entre la Junta y el PLD, eso es inequívoco, que lo demuestra eso. No, que el PRM va a venir con alegatos, esos alegatos son fruto, dice este señor, de la inmadurez. Ya está diciendo que uno de los que él está arbitrando, oigan qué prejuicio tiene ese sujeto, con uno de los que está participando en el proceso, uno dice, fruto de la inmadurez de esa gente, la inmadurez política, cuyo nivel no se corresponde con el grado de democracia y desarrollo económico y social de la república dominicana. Están descalificando a la oposición. Ellos no están a nivel. Y ya decía Francisco Javier y su grupo, que la gente del PRM van a venir porque lo que quieren es restarle, boicotear el proceso. Entonces, yo creo que mejor no puede caerle como respuesta a este señor, que es un imprudente, porque la arrogancia es muy atrevida y la ignorancia también. Pero a este hombre se le suma la imprudencia, porque si él es un árbitro, él no puede ser tan imprudente y comenzar a tomar parte de una manera tan descarada como lo está haciendo. Pero en el caso, la mejor respuesta se le ha dado Edi Olivares, que es miembro titular de la Junta Central Electoral, aunque no se hace nunca lo que diga Edi o lo que diga más nadie, porque es dueño de la Junta Roberto. ¿Qué dice Edi Olivares? Y es la respuesta que le da a Roberto Rosario en su voto razonado sobre el asunto del conteo manual. En la parte conclusiva dice, el autoritarismo con que ha sido impuesta la resolución, eso es la resolución que manda contar por vía electrónica los votos, se ha convertido en una praxis que ha devenido en que el órgano electoral ha dejado de ser un árbitro a cargo de la administración del proceso electoral para transformarse en un defensor intransigente de sus ideas que no toma en cuenta a los principales actores que son los partidos políticos y los ciudadanos. Añade Olivares, que como consecuencia de este comportamiento de Rosario, el órgano ha arrastrado a los partidos a una lucha a favor o en contra de sus ideas, de las ideas de Rosario, descuidando el órgano la garantía de equilibrio que debe dar todo árbitro y los partidos sus actividades proselitistas, abandonándola también, generando una peligrosa desconfianza en el proceso electoral. Pero es así, es así. O sea, si este señor demuestra una parcialidad tan descarada como la que está haciendo frente a la Junta, entonces, ¿qué es lo que pretenden? Que uno vaya a ese matadero y que no pueda siquiera expresarse, y de inmediato lo descalifica. Está diciendo que no tienen el nivel. Le está diciendo a un electorado que va a votar el árbitro que es la Junta. Le está diciendo a los ciudadanos que van a votar. Esta parte, este partido, no tiene nivel, no tiene... No puede... Oigan lo que este tipo dice. Dice, la inmadurez, cuyo nivel no se corresponde con el grado de democracia y desarrollo económico y social de la República Dominicana. Le está diciendo al votante que hay uno de los partidos que está actuando, que no tiene nivel, que no se corresponde con el grado de democracia y desarrollo económico y social de la República Dominicana. ¿Qué más se está esperando? Eso es un abuso. Eso es una desvergüenza. Que un árbitro, que debe ser un individuo comedido, equidistante y cuidadoso, diga una cosa como esa. Y no pasa nada. Porque definitivamente aquí no es elección. Eso es un matadero. Un matadero que comenzó por prostituirlo todo. Cuando Danilo Medina compró la reelección, la modificación de la Constitución, y como ha usado todos los recursos, todos de manera desvergonzada, y ahora está usando a la Junta. usando la Junta, y que el presidente de la Junta no tenga ni siquiera el prurito de guardar la apariencia, aunque sea. Guarde por lo menos las apariencias. Guárdela. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias.